Lo que estoy haciendo es una chácara de moral, la madera se llama moral, el moral da un fruto que se come que es la mora, que todo canario lo conoce, por ejemplo, es una madera exquisita para chácaras, profesionales. Ahora, lo que hay que cortarla es al revés, hay que cortarla, por ejemplo, en menguante, es distinto al brezo, y al cortarla en buen menguante, que sería el 5 de luna, el 7, el 3, el 5 y el 7 de luna, y marea baja. Con este color amarillo, muy precioso, y son chácaras fenomenales. Aquí la ve usted, terminada esta por dentro, y ahora voy a tocarlas para que vea usted el sonido tan lindo que da la chácara hecha de moral. Y ahora voy a tocarlas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!